Yo lo que siempre digo es que nosotros hemos planificado nuestra gestión de gobierno con cuatro años. Tenemos que ser muy responsables con eso. Por otro lado, entiendo que desde mi agrupamiento político, que es Cambiemos, el primer objetivo que tenemos nosotros es para que haya una continuidad, para que haya un seguimiento de las políticas que venimos, es que Cambiemos siga gobernando Nogoyá. Después veremos entre todos qué actores tenemos. Obviamente que tengo la posibilidad de ser reelegido o no, pero pasa también por una decisión institucional mancomunada de los distintos sectores que conforman Cambiemos. Así que dejo la puerta abierta, no lo quiero cerrar, decir sí o no, pero sin lugar a dudas es una alternativa, pero brego para que Nogoyá siga continuando con estas políticas que hemos empezado a través de Cambiemos. Desde que asumimos el 10 de diciembre del 2015, los intendentes de Cambiemos en la provincia de Entre Ríos son 29 y venimos trabajando fuertemente en gestión, digamos, ayudándonos mutuamente. Cierto es también que hemos trabajado desde lo político, hemos llevado adelante la candidatura en su momento de Jorge Lacoste, proponiéndolo como diputado nacional y felizmente hoy es un legislador nacional en el Congreso. Obviamente también hemos, desde el radicalismo, pregonado la candidatura para que sea presidente del partido, Pedro Galimberti, en su oportunidad. Creo que tenemos un peso propio los intendentes a través de este agrupamiento y bueno, justamente nos estamos fortaleciendo. También viendo el 19, viendo si podemos arrimar una propuesta o fortalecer con nuestras ideas, Cambiemos, creo que es fundamental. Obviamente que los contextos ameritan hacer evaluaciones, ameritan reunirnos. Obviamente que las tarifas han sido un tema de punta en estos días y obviamente el foro también ha trabajado en ese sentido, ha tratado de descubrir la verdadera realidad de cómo era antes la tarifa, de cómo está ahora, de qué impacto tiene la municipalidad o el gobierno provincial o el gobierno nacional. Simplemente queremos poner sobre la mesa las distintas realidades y obviamente nosotros también estamos preocupados y ocupados en el tema.